Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Natuchis y hoy vamos a estar reaccionando desde la primera puerta de Brock como todos los jueves ya saben que vamos a estar reaccionando a cada tema de Brock así que nada los jueves son especialmente de Brock y nada comencemos con este vídeo que se apague el día si me mientes y se prenda la noche si me sientes aunque la tinta fue permanente el tiempo ha borrado el para siempre ¿no te pasa que es como cuando lo escuchan y te da como una paz? o sea me encanta y nunca había visto nunca lo había escuchado ni visto cantar en acústico wow increíble entiérrame el alma en tu saliva y si la muerte cree en el karma nos regalará otra vida las personas importantes son las que ven la caída y aún así van por delante para evitarte la herida todos tenemos una caja de los miedos y evitamos el yo puedo por temor a que se llene wow es realmente cierto y me siento muy identificada con esta frase es como me pasó con el canal que pensé que no iba a poder volver y mirarme bueno acá estoy de nuevo wow 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 no sería más que mi palabra si el silencio no captara más que la luz de las fotos me importaría lo que todos opinaran si sus paredes hablaran mejor que estos muros rotos solo la verdad se moja cuando se alza una bandera roja soy amigo del cuchillo que me arrojas porque ambos nos herimos con el filo de una hoja es como acaba y no como empieza es como acaba y no como empieza fue lo que me dijo la razón pero la intuición fue mi certeza y acaba empezando esta canción desde el faro de las dudas deslumbrando cada adiós desde las notas más mudas de un compás partido en dos desde una sonrisa suelta en la boca más veloz desde la primera puerta sin el timbre de tu voz tan solo quiero soñar despierto y que la mente siempre engañe al corazón que sea la palabra la que se lleve al viento y que las flores soplen vientes de león la vida nos exige elegir bien sin saber cual es el tren hasta que no lo perdemos que frase se acaba de mandar la vida nos exige elegir bien sin saber cual es el tren hasta que lo perdemos que increíble hasta que no lo perdemos sería cierto lo de ojos que no ven es que a veces no hacemos algo por el simple miedo wow brock que increíble que sea la palabra la que se lleve al viento y que las flores soplen vientes de león la vida nos exige elegir bien sin saber cual es el tren hasta que no lo perdemos sería cierto lo de ojos que no ven si no doliera pensar en alguien que ya no vemos no estuvimos por los pelos pero estaré donde señales si de pequeño nunca me ate los cordones como quieres que de grande me ate las cuerdas vocales busco adaptarme pero nunca encuentro el modo porque veo que cambia todo y que aún me siento un Peter Pan que ha jugado tanto en la boca del lobo que sólo le queda el globo del ojo del huracán ya no me quedan mejillas para tantos besos ni me quedan caricias para tantos dorsos aunque siempre haya un monstruo para cada verso y aunque me duela a ti y al universo que perdí cuanto menos gusto al mundo mucho más me gusto a mi nooo no 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 stop cuando menos que dijo cuando menos gusto al mundo mucho más me gusto a mi ay Brock como no como no amarte Brock menos gusto al mundo mucho más me gusto a mi sólo me queda una condena por cumplir y el déjà vu de la pena de los poemas que escribí desde el el qué la condena por cumplir y el déjà vu de la pena de los poemas que escribí desde el faro de las dudas deslumbrando cada dios desde las notas más mudas y un compás partido en dos desde una sonrisa suelta en la boca más veloz desde la primera puerta sin el timbre de tu voz Impresionante qué puedo decir después de haber escuchado este tema tan increíble saben que me encanta Brock literalmente estuvo genial el vídeo su voz tan tiene tanta paz su voz o sea tengan ganas de escucharlo y escucharlo solamente me quedo con dos frases que dijo que estuvieron muy buenas evitemos el yo puedo por temor a que se llene y cuando menos gusto al mundo mucho más me gusto a mí literalmente creo que fueron hubieron otras frases pero fueron las que más me han impactado las que más me han gustado las que más me han llegado las cosas son familia gracias por hacerme escuchar estos temas que literalmente desconocía de Brock cada día cada jueves voy descubriendo un poco más de él y literalmente me enamoro más así que nada ya saben que cada jueves voy a estar reaccionando a Brock saben que el vídeo original lo van a encontrar en la cajita de descripción como siempre y nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo vídeo no dejes de sonreír y disfrutar la vida bye